Buenas tardes o buenos días, dependen cuando están viendo el video. Alguien me preguntó de qué grueso es el material que yo uso y yo uso el 1mm 1mm y ella me preguntó qué es la diferencia entre las dos, el 1 y el 2. Le había dicho que le iba a hacer un mini clip y aquí está, miren. Pueden ver la diferencia, uno está obviamente menos grueso que el otro, este es el de 2, este es el de 1, las dos tienen la misma cristalidad. Pueden verme por acá, por atrás, ahí está. El 1mm, si es más flexible, se puede doblar, no se dobla tanto, pero sí se puede doblar y mi preferencia para trabajar es esta. Luego está la de 2, esta es la 2mm, 2mm y está obviamente más gruesa y es más dura, es un poco más difícil para poder, como menos flexible. Esta es la diferencia, lo flexible, las dos están transparentes, el precio de esta obviamente es más caro, esta es menos caro, no es tan cara como esta. Mi preferencia para trabajar es la de 1mm, me gusta cómo sale todo, se ve bien hermoso todo en el trabajo de 1mm. La de 2mm también se ve hermoso el trabajo, pero muchas clientes o clientes no quieren pagar el precio de este porque pues tenemos que subir el precio nosotros de nuestros productos, porque estos están mucho más caros y este no está tanto y se ve elegante, las dos se ven súper elegantes. Estas las puedes encontrar en Amazon. Si gustan, les puedo dejar el link. Alguien me preguntó en YouTube, so esto también lo voy a subir en YouTube y ahí voy a dejar el link abajo. Si gustan ir a buscarnos en YouTube, mi página está en Artistic Creations o tengo mi otra que es la de mi familia, que es de Fonzy Fam y las estoy poniendo las dos porque se mezclaron entre el TikTok. So, puedes en cualquiera de esas dos páginas, vas a encontrar el video con el link abajo de donde compro el material en Amazon. Y acuérdense, estas 2mm y estas 1mm, súper flexible esta para trabajar y esta es más durita, pero están súper hermosas las dos. Nada más es lo que el cliente quiere o lo que usted quiera poner en su negocio a trabajar. Bye!